Cuenten todo señores, empezamos la semana con mucho sabor, luego de mucha tensión, luego de una población votante masiva Estamos aquí en vivo para llevarles entretenimiento, sano, humor, diversión, sarcasmo y sobre todo información de primera mano Cuenten todo muchachos Vamos a darle la sobra de los huesos que quedaron porque realmente la política no ha dejado para nadie en la paranza Pero nos adaptamos a ser los dueños del circo, ¿verdad? Claro O sea que aparece una boronita Cuenten todo mujer angelical Señores buenas tardes No José Ángel ¡Eeeh! 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 En el micro internacional y digital 15 Hola, hola, buenas tardes Ya ustedes ven la carpa cerquera, está al aire Yelida está de regreso Tranquila, vamos Que eran dos días para que te colocaran en la cachucha dijo Ali No me voy a coger secundón No me voy a que ella me quiere sacar ¿Tú pediste dos días porque te va a operar? No No me voy a coger Y ya tiene tres meses que se va a hacer la C4 ¿Aquí todo el mundo sabe? Que se va a hacer la C4 Le damos los días y no lo hace Déjeme explicar la verdad Los dos días fue para prepararse para la entrevista de Alofoque sin censura ¡Oh! Búsquenme en el canal de YouTube de Alofoque Ahí está la entrevista de la Morena Mira que hay muchas cosas que dijo Sí Sacaron el click más aburrido Pero veanla completa porque está mejor que el click que subiera Él dice que quiere estar en televisión dijo él Bueno, por cierto, mañana estaré en Alofoque sin censura Ya acepté, lo voy a hacer Alofoque Interesante Pero que esté más divertido que el de la... No, no he visto el de Yelida No he visto el de Yelida No he visto el de Yelida Pero vamos a arreglar una vez con un programa que siempre los amigos van a ver que hablar ¿Verdad? Sobre todo Más Roberto Más Roberto Y aquí se habla español No, divertido con Jochi No, divertido está... no Ya empezó el divertido Se me fue la guapa, señor Es temprano todavía el 15 Ah, es verdad Es temprano todavía empieza el 15 Ah No por el 15 En el 9 Y es divertido con Jochi Es un poco complicado Es temprano todavía Es temprano todavía En aquí se habla español No, ayer estaba invitada la maldita pajarita Y no hablo de Samir Saba Según Alexa La que se rapó la cabeza en Radio Nacional El amigo de Yelida, Ronnie Jiménez Exacto Ok, de eso se pasa con decir una serie acá De forma descarada, indiscriminada, despiadada Están tratando de recrear lo mismo que hace Yelida en Saba Extraordinario Junto con Richard y junto con Gary ¿Qué es lo que hace Yelida en Extraordinario? Porque, perdón, yo no veo Extraordinario Entonces, lo reconozco Y me lo expliquen Señores, el segmento se llama Los Picantes Lo hacemos nosotros tres Y ahí tengo Llamar Pueblo Es como el dueño del Circo Zapatino Exactamente Exacto Ok, entonces Un panel de tres Que pasa en Daniel Cerco con Daniel En el primer año en el cerco se dio cuenta Que funcionaba y dijo Vamos a hacer Las Calientes No entendí Y qué pasó en Las Calientes Y era la pajarita infeliz Tienes ahora Vaina jodiendo La pajarita infeliz Ayer estaban en esa dinámica de Las Calientes Parece que se enfocaron un poco Después cuando pasaron otros segmentos Sucedieron cosas horribles Y la pajara terminó parándose y largándose Daniel le arrancó el micrófono Y después dijo Maldita producción Yo nunca he querido que lo trajeran Señores, es la primera vez que yo veo a Daniel Zarco En esas condiciones Todo el mundo sabe que él es muy afable Él es muy diplomático Es cuánime Y ayer lo vi salido completamente de sus casillas Él no le dio una galleta a ese muchacho anoche De casualidad Perdón De casualidad Le voy a explicar algo Tener un segmento Como los picantes Esto se llama Las Calientes Las Calientes Exactamente Hay que tener también Una capacidad de aguante Y de respuesta rápida Si llevas a Rodney Jiménez Que trabaja con Santiago Matías Y supuestamente Él no dejaba hablar a nadie Por lo menos estaba haciendo su trabajo Es diferente que tú llevas un mojón que no hable Ahora ¿Qué pasó allí? ¿Qué molestó a Daniel? Ahí hay un trasfondo Porque no es verdad Que ahí se vaya a molestar de la nada O sea Porque si no para qué Heysa lo lleva Yo que estaba allá Según tengo entendido Daniel Llerida Pero por Dios Llerida Ya me dijo alguien eso también La innegable La innegable Si no lo que me dijeron Quiero verlo Daniel no quería bajo ninguna circunstancia Que este niño pisara ese estudio Él le había dicho a la producción En reiteradas ocasiones Que no lo quería allí Si la producción lo invitó Por encima de la cabeza de Daniel Esa es la verdad Ahora Pero perdón Pero perdón Pero perdón Pero perdón Pero perdón Pero perdón Daniel le parece insufrible Acá Tírenlo Déjame buscar el cesán Para dar un descanso Ahora el cesanero soy clavo Porque no me encuentre Si tú me vas a buscar No me vas a encontrar Ok Ok Vamos a hacer Tenía una duda Tenía una duda ¿Él está invitado? Él está invitado O sea Pero recuerden que él es tipo invitado Que al revés hay cualquier oportunidad Para ver Para ver No yo no quiero aprovechar ninguna oportunidad Porque obviamente Fue la plataforma más importante del país ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si me invitaron No fue para venir a rezar ¿Qué lo crees? ¿Pero el mundo sabe cómo yo soy? Un segundo Muy bien Vamos a un tema ¿A dónde te quedas tú? ¿No lo acabas de decir? No lo escuché Ya va ya Ahora me vas a mirar Ahora me vas a mirar ¿Dónde estás tú? ¿En qué plataforma? En la plataforma de nadie más importante del país Ah, perfecto ¿Y eso se llama? Perdón, no sé No sé Es una licencia Para que se tenga para tratar a todas las personas Yo no voy a preguntar No, aprovecho Lo voy a preguntar Lo voy a preguntar Espero tu oportunidad para hablar Cálmate Así no van a llegar a nada ¿Tú crees? Sí, es verdad ¿Pero de esos tipos de abarcas? ¿Ese tipo que tienen muchos años? ¿En la atención de muchas partes? Cálmate 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 Es mejor Sí, sí Cálmate ¡Vamos al tema! ¡Vamos! ¡Vamos al tema! Punto para la producción Siempre le dije que ese señor no debería venir nunca al programa Quiero explicar algo allí rápidamente ¿Qué dijo al final? Punto para la producción Siempre le dije que ese señor no venía nunca al programa Exacto Ahora, quedó claro que la producción puede más que Daniel Sarko Uno Uno Perdón Pero puede más porque si lo advierte que no venga más y lo llevan y Daniel se lo chupa entonces Daniel no tiene poder allí Dos Ronny Jiménez llevó a Daniel a su terreno que es la controversia Tres Ronny dijo algo claramente Si me trajeron para acá no fue para rezar Si se llama un segmento las calientes él tiene toda la razón Entonces hay que hacer lo que tiene Eso no es las calientes Eso no es las calientes Pero lo que sea para lo que lo hayan llevado porque si Daniel está molesto obviamente va a haber una fricción entre ellos pero para que entonces lo llevan o entonces para que ¿Qué pinta Daniel en el programa? Yo entiendo a Daniel él estaba molesto desde antes ¿Por qué? Porque si yo digo en el programa donde yo soy la figura principal yo no quiero que me traigan a fulano y me lo imponen ya de por si voy a estar molesta y de paso que este muchacho venga con esta agresividad con esta cosa con estos aires de grandeza yo me voy a poner peor Ahora Me voy a poner peor porque tú me estás imponiendo una figura que yo no quiero y encima de eso está de prepotente ¿Quién es el dueño de aquí se habla? Ven, ven, ven El tío de 95 ¿Quién es el dueño de aquí se habla? Carlos Arcedo Carlos Arcedo Producciones Vitalus y Daniel Zarco Carlos Arcedo y Daniel Zarco con Producciones Vitalus Exacto Daniel fue como talento no como productor Yo sé que Daniel casi Pero el socio del programa tiene peso Claro Pero si él como uno de la cabeza principal Claro Dice que no lo quiere y ya tienen varias semanas invitándolo Entonces hay un maco Hay un maco Es que él no estaba yendo al programa Y quiero hablar Él no estaba yendo al programa O sea, suele suceder Ya entiendo tu punto Entienden el punto Lo entiendo Perfecto Ustedes trabajaron con Romney ¿Si o no? Claro Saben que la pájara es insufrible Inmamable, inchupable, inaguantable Ay, son las cuatro, Ale Que su mamá la aguanta nada más porque lo parió Ali David, si Entonces la pájara es soportada Tiene razón Daniel hay que hacer un estatus por haberlo aguantado hasta la mitad Tiene razón Pero tiene razón Ahora, lo que no entiendo es porque si él dijo El que quedó mal fue Daniel No Él dijo, punto para la producción Y ya lo había dicho Entonces, si él ya no había advertido y se lo imponen Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué está pasando con la producción? Porque allí ni blanco le jugaron sucio Y también fue la producción Entonces, no estoy entendiendo algo Por cierto, si quieren ver la cama con Romney y yo Lo pueden ver por Youtube Que lo dicen bien Vamos a cambiar de tema Vamos a cambiar de tema